de banda de viento, vamos a bailar este tema, se llama sabor a durazno y como suena, y como suena esa trompeta sabrosa dice Tolentino Marcelo, ya te la sabes no me queda así coya tlapitani no me queda de mitotice se llama el tema de sabor a durazno un saludo hasta Pachuquita en la bella para el amigo Marcelo Tolentino así bailamos, súbele, súbele a la bocina súbele a la bocina hasta el cien aunque se enojen los vecinos se llama el sabor a durazno bueno mi gente bonita el grupo bandas de viento un saludo para todos los administradores desde Facebook Live no me queda así coya tlapitani timitotice, timitotice, yeyetsi sabor a durazno oye que bonito ritmo oye que bonito sabor oye para el amigo Sergio San Juan oye para el amigo José Naranjo a titán de la banda de viento San José de Atlatipa, Tecolotitla para la banda Jesús de Nazaret hasta Yahuelica Hidalgo sabor a durazno oye llegó el sabor y se llegó el sabor oye que bonito o honored oye que bonito o que bonito o o y el Es la banda de viento Los girasoles Oye que chingón toca Tocan chingón estos güeyes Favor a durazno Fíjame el tema Elot la manana listli O ofrenda al elote Elot la manana listli La banda de la historia La banda de la historia Buen saludo hasta Monterrey, Nuevo León El amigo Nico Hernández Te pasas Nico, te pasas